Hola a todos, bienvenidos a Bluni. Vamos a ver hoy los detalles más interesantes de la cocina que publicamos en el último vídeo. ¡Vamos allá! Bien, lo primero que hay que destacar en esta cocina era que el mueble crea la fiorera. Entonces, bueno, ese mueble se puede pedir solamente como tal y luego viene como si tú quieres con unos maceteros en acción se hable para tener tus plantitas. Entonces, cultivar plantas en interior es relativamente fácil, pero no tanto para las plantas aromáticas. Entonces, en esta cocina, pues bueno, las plantas que se han elegido son plantas de interior para tener una zona verde permanente y unas plantas aromáticas más de temporada, algunas de ellas, entonces pues bueno, tiene la versatilidad de que te da un aporte verde a tu cocina, un toque mucho más chulo, mucho más guay y luego esos maceteros en acción se hable son extraíbles, es decir, los puedes levantar y los puedes sacar a una galería o a una terraza mejor iluminada para tratar de compensar la falta de luz que vas a tener en la propia cocina. No obstante, como podéis ver aquí, se ha instalado también una iluminación que le aporta una luz adicional a las plantas. Entonces, esta iluminación es una iluminación de bajo precio, nada más que aquí no hay mucho donde elegir, hay lo más barato y lo profesional que vale 30 veces más y no se adapta estéticamente mucho a tu cocina. Entonces, pues al final no tienes mucho donde elegir, sí que tiene la gracia de que es programable, de manera que tú puedes decirle a las luces, puedes hacer que se enciendan desde las 10 de la mañana hasta durante 4 horas, durante 8 horas, durante 12 horas y además una de los programas es cíclico, de manera que todos los días van a estar encendidas esas 4, esas 8 o esas 12 horas en el mismo momento, o sea, cada 24 horas se activa. Entonces, pues bueno, es un aporte que queda bien y que te ayuda a las plantas a darles ese suplemento sin que tengas que sacarlas fuera, porque si las sacas fuera, pues bueno, evidentemente para las plantas es mejor, pero para ti que estás en la cocina, pues quieres tener las plantas dentro, no las quieres tener fuera y tener la fiorera vacía. Entonces, pues bueno, tener esas plantas aromáticas en la cocina, está chulo estar cocinando, poder darte la vuelta, coger un poco de perejil, coger un poco de cebollino, coger un poquito de albahaca y estás ahí salseando con tus cositas y tienes un producto realmente fresco, y tan fresco como que lo tienes al lado y que te permite pues darle ese toque a todos tus platos con las plantas aromáticas que más te gusten. También como detalle en esta cocina tenemos el sensor de movimiento. Entonces, la mayoría de las cocinas son cocinas oscuras. Mi cocina es muy oscura, todas no son, porque si la cocina es pequeña, es oscura porque la ventana es pequeña. En este caso la cocina tiene una puerta de acceso a la galería que es por donde entra la luz, pero no entra mucha luz. Y luego también tenemos cocinas grandes y la gente piensa que las cocinas grandes son mucho más luminosas. No, las cocinas grandes tienen una ventana muy grande, pero como la cocina es muy grande, cuando te alejas dos metros, tres metros de la ventana ya es oscura. Entonces, las cocinas siempre son oscuras. En este caso, sí que es verdad que la cocina era muchísimo más oscura, porque la galería también estaba cerrada, hay una caldera y una serie de máquinas, como la lavadora y la secadora, que dificultan todavía más la entrada de la luz. Entonces, al final, si cada vez que entras, nunca entras a la cocina, no es una zona de paso y no entras a la cocina a descansar o a estar un rato, entras a la cocina, entras a hacer cosas. Entonces, al final, en esta cocina se optó por poner un sensor de movimiento que encendiese la tiraled debajo de los muebles altos. Entres cuando entres en la cocina, esa tiraled se encienda y te apuesta una iluminación adicional para buscar las cosas que quieras buscar o que quieras coger. Y si estás cocinando, como es un sensor de movimiento, en cuanto detecta un movimiento, se activa y mientras sigue detectando un movimiento, no se apaga. Con lo cual, tú puedes estar en la cocina perfectamente cocinando y mientras tú te muevas, como estoy moviendo yo ahora para que no se nos apague la tira de LED, pues bueno, ella va a estar encendida. Entonces, no tienes que andar todo el rato encendiendo y apagando. De hecho, sales de la cocina, te vas a otra estancia de la casa y se apaga. Entonces, pues bueno, que realmente muchas veces estás cocinando y no estás todo el rato en la cocina, sino que vas saliendo a poner la mesa, a retirar cosas, a hacer otras cosas mientras se van haciendo las recetas y lo que estés cocinando. Entonces, pues bueno, es interesante el tema del sensor de movimiento porque no manchas, no tienes que tocar, no tienes que estar todo el rato encendiendo y apagado, sino que el solito se apaña. También tenemos un altavoz. Entonces, este altavoz es un altavoz inteligente, es muy chulo, lo puedes conectar con Spotify y con otras plataformas de música y te permite tener música en tu cocina mientras cocinas. Entonces, pues bueno, al final, si te gusta cocinar, la cocina también es una sala de la casa donde tú estás tranquilamente, donde cierras la puerta, donde pones la música que te gusta, donde te relajas y te diviertes cocinando para todos. Entonces, pues tener un altavoz en la cocina parece sucio, pero claro, ya habéis hablado de que está en esta cocina la campana estatora, una campana estatora de 960 metros cúbicos hora. Entonces, si tú enciendes la campana y tienes un altavoz relativamente lejos de la zona de fuegos, no tienes por qué tener ningún problema. Y si realmente tú quieres cocinar disfrutando de la vida, pues bueno, poner la música que más te gusta a la hora de cocinar, pues siempre te ayuda. Vas a ponerte un altavoz en tu nueva cocina, vas a ponerte macetas, vas a ponerte plantas, vas a ponerte un sensor de movimiento... La verdad es que en el diseño de la cocina puedes hacer todo lo que quieras, pero yo siempre defiendo que en el mundo de la cocina los detalles son los que marcan las diferencias. Detalles en el canteado, detalles en los acabados, detalles en el diseño... Y en este caso, unos detalles como el tema de las plantas, como el tema del altavoz y como el tema del sensor de movimiento, muy particulares, muy especiales y que dan un toque a tu cocina totalmente diferente. Nos vemos en el próximo vídeo. Y si te han gustado estas plantitas, acuérdate de suscribirte al canal. Muchas gracias.